El Museo Interactivo Mirador de Chile, inspirado en el mexicano Papalote, contará el próximo año con un espacio interactivo dedicado a la astronomía, el cual será el más grande de Latinoamérica. El proyecto denominado Espacio Universo se construirá en 700 metros cuadrados y será inaugurado a finales de 2017. En el pabellón, que requerirá una inversión de 2 millones de dólares, los niños, adolescentes y adultos podrán aprender sobre el Universo mediante una exploración autónoma que los acercará al conocimiento actual del espacio y los avances en su investigación. El Espacio Universo estará dividido en varias zonas donde se detallarán temáticas como el Sistema Solar, la vida de las estrellas, la Vía Láctea, las galaxias, el Universo Temprano y los diferentes tipos de observación del cielo. El año pasado se realizó el guión de contenidos y se habilitó el edificio donde se instalará la nueva atracción, mientras que este año se realizará el guión museográfico y el diseño y evaluación de los prototipos. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.